hola hola cocineros como estan el dia de hoy mi nombre es jazz bienvenidos a mi canal de cocina a la cocina con jazz tv el dia de hoy les voy a preparar un rico plato que se llama pollo con champiñones vamos con la receta y 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 en una olla agregamos pollo le condimentamos con sal pimienta agregamos cebolla china y un poquito de vaca de acción y este y este aceite de ajonjolí y a continuacion le echamos el sillado volteamos las plesas agregamos agua hasta que tape el pollo lo tapamos para que empiece a sudar y 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